¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al OVA de Watakunikoi Bamushashi. Dura 2251, lo pueden ver conmigo de, sí, la página se llama así, Monos Chinos. Googleen Monos Chinos todos juntos y seguro sale la página. Es la ex TV anime. No sé por qué se cambiaron el nombre a eso, suena estúpido, lo sé, pero bueno. No pongo nada del anime que veo una reacción para evitar problemas de copyright. Está de más decir que no encontré los subtítulos sueltos para poner en mi video como hago últimamente. Simple y llanamente lo encontré subtitulado allí. Así que, bueno, recuerdo a lo mucho pocos nombres. Me acuerdo de Narumi y el resto de los nombres de momento se me escapan por completo. Pero seguro el capítulo no los va a recordar. Ya que no he visto de vuelta este anime desde que reaccioné cuando estuvo en emisión. No pongo nada del anime que veo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Ya lo saben. Empezamos en 3, 2, 1 y... Perdón, por favor, si apoyan las reacciones, no olviden dejar un like de antemano, por favor. 3, 2, 1 y... Play. Oh God, gente CGI. ¡Oh! ¡Oh! ¡Koyanagi, gracias! Ok, Kabakura, Koyanagi, Narumi, Nao y se me escapa el del prota. Hirotaka, listo. Ah, interesante. Yuruyuri, no sé. No sé. Loli, Moe, no sé. El póster de los mangas, sensei. Aguante, los mangas, sensei. Ok, ni siquiera tuvo que decir de qué va lo que van a ver. ¡Oh! Ok. Tengo ganas de ver de qué es. ¿Oh? Hmm. ¿Cierto que este ova, si mal lo escuché, era una especie de flashback de ellos? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Opening Por cierto Tiempo sin escuchar Esta hermosura de opening Tanto el tema Como el opening en sí Son geniales No me sé toda la letra Aunque tengo el karaoke Recuerdo O sea, ver este anime Me da ganas de volver a ver Cómo se llama este anime Que también tenías Protas de edad Bastante mayorcita Y había cosas otakus y juegos De por medio sobre todo Ah, en el chuno suzume Amo esta parte Mecuri, mecuru Tauwaru 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 Y Typ Tauwaru ¿Por qué? Tauwaru Tauwaru Tauw Está fucking igual. Yo, salvaje. No pueden practicar con ellas, Dios mío. A ver, a ver. Oh, my God. Extorsión, otaku. Oh, my God. Oh, kawaii, joto. Lol. Funcionó muy bien. Te da muy bien la cara. ¿Cuándo fue eso? Oh, me había olvidado por completo. Del de ella. Era una chica, ¿no? Siempre parece de fucking mal humor. Por cierto, el sello de ese tipo es el mismo que de Shiroe, ¿no? Te ganó terriblemente con la distorsión. No, pero lo de compartir está bien. Lol. Sueños y esperanzas. La primera vez que escuché esa frase fue en Nobunaga. ¿Cómo era? No. No me acuerdo el nombre del anime. Oda Nobunaga no Yabou. ¿Cómo era? No, se pone en presumido. Oda Nobunaga no Yabou. A ver, a ver. ¡Uh! Bien. Mucho mejor que Shirogane en sus comienzos de... En Kawaii-sama. ¡Lol! La sinceridad. What the fuck? No. No diría que Shirogane. Algo más. ¿Funcionará? Siempre puede tener un backup y mentirte. Yo lo haría. Ok. 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 Me gusta ese cambio en la relación de a poco. Creo que habían dicho que hasta la graduación o algo así, ¿no? Algo así escuché. Había sido durante el anime, ¿no? Que lo dijeron. Los dos al mismo tiempo. Pongo mi moneda allí. ¿Puedo equivocarme, no? ¿No? Tal cual. Si, no. No es una buena combinación, si tengo que ser sincero. Sigo mirando, gente. Voy a agarrar algo. Bueno, decídanse, coño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los diferentes stats. ¡Ja, ja, ja! No tiene mucho sentido eso. ¡Ja, ja, ja! Capaz que le es difícil ponerlo en palabras. ¿Viendo algún manga o anime de voley? ¿What? ¡Wait! ¿Soundtracks de anime? ¡Ja, ja! ¿Va a ir seriamente a verlos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ok! Y poca en la que no estaba muy... ¡Ja! ¡Yo! ¿Era tan normie? ¡Bien dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Algo vergonzoso de contar, pero LOL. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una perspectiva bastante sincera, igualmente. No es que lo intentó, simplemente fue sincero. ¿Cómo va el marcador? No sé demasiado de voley, realmente. Perdieron. ¡Ja, ja, ja! Perdieron. Bueno. Hicieron lo que pudieron. Y, por cierto, interesante desarrollo. ¿Fue Hannah, entonces, la que se confesó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! ¡Eso fue tierno, señores! ¿Qué le pasa en la cara? ¿Se está aguantando la gana de llorar? ¿Cabacura? ¡Te robaron todo, básicamente! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé qué dice ahí! ¡Oh! Ok, ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entonces es Hannah la que se confiesa? Está haciendo la más difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! Está complicándose la situación a sí misma, ¿no? ¡Ah! Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y me gusta un poco más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I know the feel, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¡auch! ¡Ah! A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Será él? O sea, básicamente Ambos se dieron vuelta Pudo tomar como que la mía fue La respuesta adecuada La respuesta adecuada No, fueron los dos al mismo tiempo Sirius Lee, ¿van a discutirlo? Lol Wait Coño, Hirotaka Mostrame Me dejaron con la puta curiosidad Ya le gustaba desde ese entonces Bueno, gente querida Fue bueno volver a ver algo de este anime En algún momento volveré a ver el anime en sí Por mi cuenta Los invito realmente Si quieren chequear mis reacciones Al anime Busquen la playlist en el canal Y no tengo mucho más que decirles Pediría que no olviden dejar un like Siempre se aprecia eso Y no creo que quede nada puntual Después del ending Nope Eso fue todo, gente Chau chau Chau